Ahora sí, bueno, ¿cuál es el secreto para poder verte tan bien físicamente y poder atajarlo todo todavía, manteniendo esos reflejos? Todos sabemos que los arqueros pueden jugar hasta que ellos quieran. El caso de Bravo, que tiene arriba de 40 años, un gran portero, por lejos sigue siendo el mejor arquero nacional, creo, hasta el momento, a pesar de que está lesionado o porque está retirado. El caso tuyo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo estás mantenido en un primer nivel? Muy buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que harto entrenamiento, en la semana no se mueve, se mueve lo que en realidad uno puede, pero en realidad el equipo es lo importante, el equipo es súper importante, estos compañeros que tampoco hayan, así que eso es lo más importante, de llegar a jugar a este nivel, a esta altura de la vida en realidad, que ya son muchos... Va a ser un lindo partido, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Todos los rivales, muy buen rival, ellos manejan muy bien la pelota, los tiempos, así que va a ser un buen partido. Suerte bonito. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Ahí estuvimos con el monito. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo llegamos? Bien, bien, bien. Con otras ganas, ¿cierto? Perfecto, que te vaya bonito, ¿eh? Vamos, quieta, vamos, quieta. Queta, 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 marina. Aquí estáis con otro jugador de Mapuche. ¿Cómo tal? ¿Cómo estáis? Guerra. Guerra, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis hoy día? Muy bien, compadre y conchichado que tenemos que ganar. Otra final más, si bien estamos acostumbrados a llegar a finales, pero estas hay que ganarlas. Que les vaya bonito, ¿eh? Muchas gracias. Acá estoy con otro jugador más. A ver, ¿con quién estoy acá? Buenos días. ¿Cómo está, mixto? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Todo bien, reapareciendo, compadre. ¿No es cierto? Venía de vuelta una lesión, compadre, así que estamos esperando colaborar hoy día con el equipo. Muy pocos quedan en el camarín, pero vamos al sector de canchas para buscar la formación rápidamente porque el partido se los viene. Mapuches, hacer siempre lo que saben hacer, saben hacer nomás. Mucho éxito en esta gran final y concentrado nomás, porque esto depende nada más que de ustedes, señores. Vamos a la cancha porque esto ya queda, ¿quién se inicia? Sigamos con la previa que estamos empezando allá en el sector de cancha. En la previa conversando con el Yuri. Yuri, ¿cómo estamos? Ahí está, si se puede, algunas palabritas. Está muy concentrado. Está muy concentrado, después hablamos. Sí, después hablamos. Dijémoslo para la final, entonces. Ya, eso es todo por ahora porque tengo que seguirme en la formación. Solamente una pasada rápida a la charla técnica en la previa. Estamos concluyendo la previa, cerrando estos muchachos. Ahí están el príncipe, el técnico. Están esperando la charla técnica. Bien, basta de previas. Basta de previas porque aquí ya comienza la gran final entre Mapuches y Alianza. Amables espectadores, tengo ustedes muy buenos días todavía, claro, porque es muy temprano. Porque ya se viene entonces esta gran final. Partido final de la apertura. Aquí en la Liga de la Reina, punto CL. Sí, son bastantes los jugadores que se inscribieron. Casi dos planteles por cada equipo. Interesante el aporte. Y ahí vemos que el partido comienza con el habitante de ambos capitanes. El Yuri, por un lado, y al otro lado el capitán de Alianza. Está rodeando ahí al señor referí para que pronto se dé inicio a este gran partido. A Pianos Romero. Lo mejor en Pianos Romero. Es el oído del maestro en Pianos Romero. Porque llegas a autoctava en ese sonido especial. Pianos Romero. Señoras y señores, ahí viene Yuri entonces, con el capitán de Alianza. Debe ser el número 9 seguramente. Sacándose la foto de rigor para el recuerdo en esta primera final de campeonato. En la apertura me refiero. Ya esta es la cuarta final de 5. Que vamos a relatar que ya estamos terminando este trabajo prácticamente. Nos puede seguir una seguidilla de transmisiones, amables espectadores. Entonces, Bagatelo. El número de Bagatelo, el 9, el Bagatelo. Ahí está entonces el 9. Bagatelo entonces el número 9. ¿El semental o no? ¿El semental italiano? Así mismo que le dijera, el semental. Y el 31 que está al lado ese, el jugador, lo tenía notado por ahí. El 31 me dijo. Gonzalo. Gonzalo. El 31. En ataque. El 31. Gonzalo. Cualquier cantidad de jugulista. Gonzalo y Bagatelo entonces. Dando inicio así. A la final. Suerte señores. Suerte señores. Dejan el que haga mejor las cosas. Casi evidentemente. La pelota de atrás es por acá el equipo de alianza. La tuvo la pelota Danilo. La pelota viene por mitad de la cancha. Atención. Hay que tener cuidado con el zoom correspondiente. Cristiano Bagatelo. Yugi. Primera pelota que casi rescata a Yugi. La pelota va por el trastor derecho. Harry el sucio. Bagatelo. Cuidado. Allá va el número 11, el animal. Uno que lleva portería y la bola que se va a perder en el terreno. Ahí está la portería defendida por el portero el mono. Que va a sacar el implemento. El mono para sacar la pelota. No lo hace todavía. Esto recién se inició. Se inició en algunos segundos nomás. De este primer tiempo partido. Primeros instances de partido. Primeros dos minutos. Qué sé yo. La pelota viene por mitad de la cancha. No. Más allá todavía. Y se viene solitario el número 14. Pala. Palita. A ver qué es lo que hace. Pala. Pala. Cuidado con esta. Ahí va el todoterreno. Siete pulmones. Palma. Palmita. Palma. Palmosa. Allá va el central. Sacando la pelota. Allá va Romero. El príncipe. Bien por el príncipe. A ver qué es lo que inventa. Entra por dentro el príncipe. Atención fuera de juego. Del número 9. Cuando quería ingresar. El número 9. Vecinos y señores. Que llegó con ganas. El Veno. El Veno. Es el número 9. Ahí está el Veno. Alianza va a sacar la pelota. Atención con aquello. Alianza que se viene. Todavía no sacan el balón. No vamos a poder estar en la premiación. Porque luego tengo que transmitir el segundo partido. Y no puedo estar en todo. Y no puedo estar en todo. Habitualmente. Ojalá pudiese. Me pudiese multiplicar. Por dos, por tres los días. Y la trazarán tan leira. No. Pero eso sería una frescura. Atención con esto. Cuidado. No. Le pegó. Se acomodó. Acomodó. Bagatello. Bagatello. Pelota desviada del tiro de Bagatello. Y no hay problema. El mono ya sacó la pelota. Qué rato. No había percatado de aquello. Aquí en altura se ve mucho mejor el fútbol que de plano. De base. El Veno viene picando ahora por el centro. Atención con el Chataqui. Ahí levanta el Marenagi. Cuidado. Pipa. El centro que va al arco no pasa nada. El número 17. Pipa. El Pipa sacaba el centro. El arquero de Alianza sacó la pelota. Alianza ahora la intenta tomar ahora el sector. Suyo siempre la pelota. El monito viene. Tocando este para quién arriba. Para el cuarenta y tanto. Rodrigo. O Mancilla. Es Rodrigo el 41. JJ Vallejo. Está allá. Gracias. Rodrigo es el 41. Romero tocando con el mono en distancia. Pelota para Romero. A ver qué es lo que hace el matemático Romero. Quieta. Por acá viene saliendo el número 5 en el fondo. No sé si es guerra. Ahí lo voy a identificar en el relato deportivo. Veno. Chao. Qué buena. Pipa. Hay falta. Un hombre resentido por acá. El número 10. Tengo entendido. Se siente mal. Danilo. Está lesionado. Esperando que se pueda recuperar el número 10. Danilo. Está lesionado. Tranquilo. Pero nadie le hizo nada. Bueno. Un choque. Un roce. El partido. Nada más. Estamos con el marcador. Repito. 0-0. ¿Cuántas son las finales escambrosas de este partido? Recién seis minutos de encuentro. Saca las pelotas para acá. Nuevamente. Quiero el número 14. Arriba. El central. Sergiño. Romero marca. Cuidado. Saca la pelota a la defensa de Mapuches. Son primeros minutos de estudio. Pala. Palma viene a ayudarle. Palma. El mono. El mono. El 5 es 10 respectivamente. JJ Vallejo. Y Romero. Ahí está la línea de los defensores. Queta. Atención con esta. Leyace viene con la pelota al Pipa. Quiso tirar y amagó al otro lado. El Príncipe. Pásalo, pásalo, pásalo. Se va el Príncipe. Le va a pegar desde allí. No. Lo mandan las papitas fritas. Lamentablemente para él y para su club. A correr por allá. No. No quiere picar. El 17 queda pagando ahí. Nunca quiso picar. Está afuera el juego. El 17. Bagatello. 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 Y el 9. ¿Cómo se llama entonces? De alianzas y Bagatello. Bagatello. ¿Qué número tiene? ¿Quién la ayuda? Dani, Dani. Bagatello este, el 17. Ya, 17. Ya, Bagatello. El 9. El 9. El 9. ¿No hay ningún 9? No. No, no. Ese es Bagatello, el 9. El 17. El 17 queda pagando el 30 y no quiere gastarlo. Sí. Cuidado con esta. El príncipe. El Beno. Lo deja tirar y el gol. No, bien. Lo traban. Bien. Bien. Le sacan la pelota ya. Muy bien. La defensa de Alianzas no se quiso complicar. Cuidado con este ataque ahora. Bagatello. Bien, chicos. Lejos del arco. El semental. Bien, Marcelo. Ven. Ahí se va el portero. Ya saca la pelota. El equipo de Mapuche es ahora por el sector del medio. Está cerrado. A picar por acá el equipo. Cuidado. De Mapuche. El Beno. Le pega el marco, pero lo alcanzan a trabar. Y la bola que se nos va al saque de gol. Efectivamente. 0-0. Partido parejo. No voy a decir que se tengan un respeto, ni mucho menos. Claro que se tienen un respeto. Claro que se tienen un respeto. Amables espectadores. Hemos llegado al minuto número... Casi 10 minutos de partido. De este primer tiempo. La productora Chile. En todas las ligas. Hoy, mañana y siempre. Multiplicando todas las ligas. Salato. Bueno, no puedo poner mi primera persona porque eso no corresponde. Sí, sí, señores. Y LigaLarreina.cl. Ya sacó la pelota el portero de Alianza. A tenerla, tranquilo. A ver. Mira, Cristian. Empieza a picar. Cristian, a ver. A ver, Danilo. Danilo, arriba. Se le escapa la pelota. No se alcanza a cruzar. Lamentablemente, número 13, arriba. Atención, Barahona. Toma la marca. Hay saque de costado. Y saca la pelota. Número 14. Y al fondo, al pala. Yuri. Pelota, 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 pelota. Se viene Yuri. Fuera, fuera. El maestro. Sácalo, Marcelo. Sácalo. Romero. Sácalo, Marcelo. Sácalo, Marcelo. Sácalo, Marcelo. Sigue con la pelota y al fondo el pipa. No, rebotó en alguien. Rebotó la pelota ahí en Rodrigo. Fuera, fuera. No te eches atrás, Luis. Rodrigo. No te eches atrás. Romero. La pelota que va. Romero y el cabezazo. Sácalo con él. Sácalo. Guerra, ya al frente. Quiero retener la pelota en defensa. El marcador está 0-0 todavía. Ya llegamos a los primeros 10 minutos de partido. De a poco los equipos se van a ir soltando en esta final. Palmita. Palma. Definitivamente. Definitivamente esa bola que nos trae a la cancha. Me dio la duda del hombre que transportaba el balón. De ahí me voy a aprender de memoria a estos chicos. Están... Cuidado. No, ahí va Palma. Cuidado el primero. Bagatelo y el arquero. El mono con los pies. Es como una tortuga. Con los pies. Es como una tortuga ninja. Ahí va como si fuera un caparazón. Levanta los pies. O los pone ahí para que Bagatelo no introduzca la pelota del arco. Es la primera llegada. El semental que está anunciando algo. Cuidado que el semental está suelto aquí. En Santa Marta de Huichuraba. También el equipo. La pelota va a venir por la cuestión izquierda. Atención. Todo puede ser, amores espectadores. Abre la pelota. Es cierto que viene arriba. Romero. Sacando la pelota. Príncipe. Atención con esta. Ahí se va. No, no alcanza a llegar a esa pelota lamentablemente. Se estiraba, se estiraba como un dulce. Y el número 8. No me firmó la planilla. Voy a tener que buscarle un apodo mientras tanto me consiga. Bagatelo jugando atrás. El venos intenta cruzarse. Este es quien no puede. Por acá viene Danilo. Atención. El partido se pone bonito. Es Javier 69. El capitán Danilo o Cristian. Marraqueta caliente. El número 13 arriba. Atención. Molina. Saca la pelota. El hombre mapuche. Jomete de falta. Quieta. Ayer fue el último día que se exhibió la ópera. Tosca. Díaz como Puccini. Pianos Romero. Se afinaron las voces de Tosca en pianos Romero. Excelente presentación. Aún canta. Cuidado. Con algunas voces solitas nacionales. Cuidado con esta. Dos semanas. Dos semanas y un poquito más Tosca. Impresionante. Quizás cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para ver a la heroína de Puccini. Tosca. Atención con el vino. El vino quiere avanzar. El vino no la pierde. El vino le puede pegar al marco. ¿A quién lo ayuda? El vino busca claro. Lo dejan avanzar. Cuidado. El príncipe. Uy. Allá ha habido la ardillita. Y la bola que va a estar en la cancha. Así lo vamos a poner a ese jugador que no firmó. La ardillita. El hombre que va al córner. Amor de espectadores. Cero a cero el partido. Partido entretenido. Ha sido de... Sí. No ha sido un partido con falta. Ni mal intencionado. Se conocen ya estos equipos en la liga. Son equipos de base. Equipos de tradición en la liga. Tanto Alianza. Ayer jugó Charaplacá o Caplacá. ¿Cómo se llama el equipo que jugó ayer? Chacaplac. Y fue campeón en una forma increíble. Fue de Alfa a Omega fue de superior. De principio a final o no. Usted estuvo ayer o no aquí en ese partido. Si lo vi parece. Fue impresionante el dominio. Y las ganas que tenía ese equipo de hambre de ser campeón. Aquí. No sé. Romero. Romero. El Príncipe. El Príncipe. Atención. Pipa. Intentaron el 17. Pipa. El portero. El nano. El DT. Patiño. Está lesionado. Patiño. El Máquina. Rojas. El Cabezón. También Mapuches. Y saludos para Marín. Que no son del primer equipo hoy día. Porque están lesionados. Porque no pueden estar todos tampoco. Porque siempre van a haber lesionado un equipo. Pero estos muchachos que no están. Seguramente están por ahí en la barra apoyando con muchos nervios a su querido Mapuche. En Alianza llegaron todos los que tienen que estar y no hay más que los que están. El capitán de Alianza saca esa pelota. Saludos, señor. A un gran dirigente de fútbol amateur y de la Liga de la Reina. A Don Jaime. Don Jaime representa el rostro visible siempre de Alianza y de cualquier serie. Siempre se hace presente en Junior, en Super, en Senior, en cualquier categoría que su equipo esté jugando. Es un gran, gran presidente. Ojalá fueran muchos como Don Jaime. Atención. Cuidado. Esto es solo un hombre. La ratita humana. Lo cometieron falta penal. No. Lo cobró. Sí, sí se lo botó. Para que estamos con cosas. Si no hay nada más que hablar. Sí lo botó. Sí se lo tomó. Esos penales no se cobran para los equipos chilenos como Libertadores. Pero aquí sí se cobran. Atento a la segunda. Señoras y señores. El velo seguramente el hombre encargado de pegarle el implemento. Sí, lo tomaron. Y no hay nada más que decir. Nada más que hablar. Y ahí la sabía. El topenal que corresponde a Mapuche puede tener la primera oportunidad del equipo de Mapuche. Ya unirá el marcador aquí en la Liga de la Reina. Atención. ¿Qué minuto se está jugando? Sobre los 17, 16 minutos. Se viene el Veno frente a la pelota ahora. Atención, Chile. Atención, América. Y la de hecho al partido dice. No se puede adelantar. Porque si se adelanta el monstruo amarilla. Porque ya la advertí. Atención. El arquero está agazapado. El arquero. Cuidado, Danilo. Danilo, Danilo. Qué sé yo. Viene el Veno. A ver qué es lo que hace. Le pegó. Lo atajó el arquero. La pelota queda rebotando. Y la bola que se va al corner. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. El chico de las Malvinas. Espectacular. Daniel. Daniel, Daniel. Daniel. Titubió mucho. Sentí que el Veno le puso mucho color. Se demoró demasiado. Titubió. Y Daniel se fue acomodando. Fue entrando en confianza. Esta papa para el loro dijo. Y lo atajó. Eso es todo. Es la papa para el loro. Y lo atajó. Ahí está la gente. Ahí está la barra del equipo. Ahí están los banqueros. Bueno, muchachos. Atención con esto ahora. Ay, 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 ay. Que se me mea la mano. Me pongo nervioso. Cuidado con esa mano. La mano. Cuidado. Señoras y señores. Veno se perdió un gol. Porque el arquero fue fenomenal ahí para contenerlo. Si es final hay que correr de un echado. Y se acabó. Eso está de amagando, amagando. ¿Sabes cómo me dice mi hermana menor? Cuando me empieza a dar cosas así. No, no lo voy a decir porque es muy feo la palabra. Porque me pueden censurar. No se apunten. Tiene que ser opción. Ya está ahí más. Hay que ser opción porque hay... Atención con esto. La preta va a sacar el portero. Ahí está mejor. Señoras y señores. El partido está cero a cero todavía. Excelente contención de Daniel. El chico que ataca un penal realmente maravilloso. Aquí la pelota la tiene. Para quien ahora. Cuidado. Guerra. La guerra que va con la pelota. Ahora que a los colegas pintea. El príncipe lo acompaña. Ahora por el centro. Saca la puerta del equipo de Alianza. Ahora se está en el medio. Esta es la productora Chile. Comprometido siempre en las ligas. Y ahora la Liga de la Reina. Punto CL. Pianos Romero. Qué calidad en pianos. Romero es la solución. ¿Quieres tener un oído perfecto? Comparte un piano Romero. Y vamos solfeando. Y vamos interpretando a los grandes compositores de la música inmortal. Atención con Romero. Ahí se viene con la pelota arriba. Quienes abracen por los seis. Quienes de Elqueta. Abracen. Yure. Atención. Pala. Príncipe. Dale, dale, dale. Se va el Príncipe. Príncipe. Pelota con la derecha. Atención con esta. Uy, estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca ahí el número seis. El Quieta. No tiene por qué afectarle este penal que perdió el Beno al equipo de Mapuche. Por la sencilla razón que un equipo que, si entra en desesperación, va a entrar a... Es muy temprano para deprimirse. Y también es muy temprano para creerse el cuento todavía. Siquiera una barbaridad de partidos. Ahí está el semental. Ahí está el donatello. Ahí está el semental. Donatello. La tortura ninja. Aquí la pelota la va sacando el equipo de Alianza. La pelota viene por el medio. Luego termina este partido. Y se nos viene otra final. Me refiero a la final de Diamante, donde juega Marquetín. Con el mismo Mapuche. Pero son más grandecitos. Más grandes. Pala. Por acá se va cerrando el defensa. Palma. ¿Sinco entendido? Pelota, pelota, pelota solamente. No quiero equivocarme. Príncipe. Cuidado. La pelota que no está en la cancha se pierde. Me da la impresión que no tengo el ocho. La ratita humana, póngale al ocho. Porque no lo tengo, lamentablemente. La ardillita humana. Como ratita. Son las más bonitas. La ardillita humana. Bueno, ahí voy a conseguírmelo. Yuri. Hay falta. Mucho ruido. Pocas nueces. El número tres está lesionado. Molina. Lamentable. Palma el veintiuno. Y el treinta y uno que este es. Guillén. No dé mal la hora JJ Vallejo. Está desafinando. No, ahora ya. Perdón. Perdón, no fue mi intención. Entonces, quedamos con el treinta y uno con Guille. Y yo nombraba a Guille como Palma. Qué vergüenza. Yo dije, no puede ser si Palma tiene otro físico. Y ahí me chofé, pues recién ahora. ¿Cuánto me demoré? ¿Cuánto hice el loco? Como veinte minutos estuve mintiendo. Estuve mintiendo porque no eran los apellidos correctos. En dos jugadores. Así que, desde el minuto veintiuno adelante estoy hablando de verdad. Bien, saca la pelota. No mente, guerra. No, llega. ¿Quién? El elótico, el 69. Tomando para aquí, no era para el Pipa. Atención, para acá viene Romero. Piano Romero, la solución. Romero y el centro arriba. Pelota que va en el punto penal. Atención con esto ahora. Ahora se viene por acá nuevamente correteando. ¿Quién? El hombre en cuestión. Pelota, salvita. Este partido lo puede ganar cualquiera. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. O lo puede ganar un equipo que tenga individualidades. Como lo tiene Mapuche. Aleazos es un equipo que tiene más público. El colectivo. Miren cuántos llegan. Miren cuántos llegan. Todos con y todos con y todos con el grupo en el espacio para matar. En cambio, el equipo de Mapuche es más fuerza. Pelota, narco. Un hombre solo. Una mano, un penal. Pero la mano fue el defensor, no el atacante. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. J.J. Vallejo está ahí. Entonces, Molina tiene que tener una amarilla por la mano. No demostraron nada. Porque no fue una amarilla. No fue una mano casual. Una mano, digamos, no casual. Ahí está. No, fue una mano que quiso detener la pelota. A ver si están aquí también. Palma. Palma. Atención con aquello. Palma sigue con la de cuero. Le sacan la pelota a Palma. La pelota no está en la cancha. Tígaro. Atención. Venía Yuri. Yuri reclama diciendo que yo no hice nada. Cuento que van 23 minutos del mismo. 23 minutos de partido. Atención con esta. Javi. La ardilla rival. Bien. Bien. Guille. Guille. Para sacar la pelota. No se toca. No toca con el mono. Guille. Espectacular. Muy bien el trabajo de Guille. Yuri. Yuri. Atención con esta. El príncipe de Verona. El príncipe de Verona. Ah. Y hablando de Verona. Hay un teatro en Verona. Cuidado. Ahí va Yuri. Cayó Yuri. Le cometí en falta. Luego les cuento lo que pasa en Verona. Con la ópera. Impresionante. Cuando quiere encarar Yuri. Es un dolor de cabeza. Que es la primera vez que lo hacen en el partido. No será que después le empiece a gustar esto. Estar encarando. Y sea una solución importante. De que Yuri se eche esta final al hombro. Y sea la figura. Para eso. Hay que jugar. Hay que batallar. Los dos equipos. Insisto. Si usted me pregunta. ¿Quién va a ganar en este partido? Iñuto. Es el resultado. Desconocido. Se va colocando frente a la pelota. Ahora. Atención. El Pipa. Tengo entendido. Viene el Pipa. Para pegarle desde allí. Atención. Con el Veno. El Príncipe Palma. También están arriba. El Yuri. Están especulando mucho. Para este tiro libre. Que no lo sirve todavía. Ahora viene. No. No pasó nada. Mucho ruido. Pocas nueces. Como se dice. No pasó nada. Amables espectadores. No quiero ser. Bajo el Maragüero. El año pasado. También estaban. Hacía este mismo ritmo. Y terminaron jugando. Y empataron a cero. Parece. ¿No? No sé el resultado. No me acuerdo. Pero sí se empataron. ¡Carrie! Y después los penales. No ganó Alianza. Que fue más efectivo. Bajo el Marcasina. Comentaba a JM. Comentaba. En tiempo pasado. Lo dije. Efectivamente. J.J. J.J. Vallejo. Unión. No se vende. Y unión nunca se vendió. Mientras tuvo un Julio Martínez. A cargo. De un gran parte. De la colonia. Lo quería lo más. Y bueno. Cuidado con esta. Yuri. Yuri. Y otro espectáculo. Pero hay el gol. Pero hay el gol. Pero hay el gol. 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 Del velo. Pero se lo dije el Yuri. Parece que quería hacer figuras. Lleguémosle media hora. Veinticinco minutos mínimo. En despertar el Yuri. Tuvo algunas aproximaciones muy tibias. Pero luego encaró. Recordó los viejos tiempos. Se llevó el equipo el matadero. Ya padeció Beno. Con la caridad de siempre. Diciendo a sí mismo. Una mala. Pero una mejor. Porque la invoqué. Y Romano en el penal. Lo arregla todo. Pero. Medio gol para Yuri. Medio gol para Yuri. En la previa. En la previa se lo dije. En la previa. Yuri podía ser figura. Cuando le hice un relato. Pero eso. Ya no depende de mí. Si no de los jugadores. Lo está ganando. El equipo con tradición. El equipo con muchos años de experiencia. El partido. Recién está. Yéndose la primera parte. A ver. Queda mucho. Paño que cortar todavía. En veintisiete minutos. Aún quedan ocho minutos aproximadamente. No se puede decir nada aún. Porque es muy temprano. Pero ya. Da un piezo adelante. Sube un piso. El equipo. De Mapuche. Con este. Hermoso semigol. Del Yuri. Y una. Espectacular. Finicitación del Venu. Diciendo. Bueno. No hay un perfecto. Pero también. Podemos serlo. Cuando queremos serlo. Atención. Con esta. La pelota que la tiene ahora. Cuidado. Acá viene el Príncipe. El equipo. De Mapuche. Siente la experiencia. Y quiere. Y quiere ganarlo. El Príncipe. Romero. Que no toca la pelota. No se la dejaron a Romero. Allá viene. El Pipa. Y Venu. Por el centro. El Príncipe. Va por derecha. Quiere corretear. No puede el Venu. Porque a la mañana. A las cinco media. Con treinta minutos. Me puse a vocalizar. Se me empalaron las manos. Tocando el teclado. Pero ahí. Ahí. Buscando la nota. Buscando calentar. Solamente los graves. Para no. No meter mucho ruido. Los graves solamente. Para calentar la voz. Unos cuarenta y cinco minutos. De ahí a la ducha. Un café. Un buen caldo vacuno. Y ahí. Y llegué a repetir fútbol. Pero. El vocalizo. Tiene que ser importante. Ayer estuve trabajando hasta muy tarde. La voz estaba desvelada. Me llegué a acostar inmediatamente. Pero esta mañana a las cinco media. Ahí estaba ya en el teclado. Vocalizando. Romero. La pelota. ¿Quién la tiene ahora? Cuidado. Mapuche. Es el príncipe. El príncipe viene con la pelota ahora. Estamos llegándose a las últimas escamaruzas de este primer tiempo partido. Seguramente guerra. Atención. Palmita. Palmita. Juega por los dos lados. Anda guarderice o la izquierda. A ver. No me hay que equivocar. Debe ser ambidiesto. Porque lo veo en las dos bandas. Y ese trabajo es muy bueno. Dale, dale, apura. La pelota la tiene por acá el equipo de Mapuche. Atención. Bueno, en el tercer tiempo después de este partido le voy a hacer la previa. No, no la previa no, sino el homenaje al campeón nomás. Palmita. Donde estén compartiendo cervezas completos, bebidas, no sé. Comidas muy malas para la salud. Atención con esto. Arriba la revienta, Guille. El Veno solo contra el mundo. Como el polaco Dabrowski. El príncipe. Se lo devuelven a Veno. Uno, cero el marcador. Lo gana Mapuche. El Veno. Ya, ya, ya. Pegó en el techo del arco. Aprobó. Aprobó. O probó, mejor dicho. Veno. Y la pelota se va. Ese es el 10 que yo quiero en mi equipo. O el número 8. Al Yuri. Ese es el número 8 que yo quiero. Que juegue ahí de mitad de la cancha hacia arriba y que le mete a sus compañeros. Y si necesita defender, que baje hasta el área. Nada más. O como Chelo Díaz en la U. Son mejores tiempos. O como Vidal. Por ahí, por el medio campo, marcando la zona. Pero este Yuri. Es decir, hay jugadores que son, que son, tienen fuerza. Tienen, que tienen muchas cosas, pero no tienen técnica. Porque, porque uno puede quitar bien, pero si no sabe crear bien, no sabe cuando nos pase. No pasa nada. Así que es muy completo el trabajo que hace este Yuri. Y en caso segundo, hace un cambio de tercera a cuarta, de cuarta a quinta, a la quinta de Beethoven. No. Y es espectacular. Pianos Romero. El mejor concierto en la catedral. El mejor concierto en la sala Rau es tocado con los mejores pianos Romero. Porque el titular del municipal sabe que Romero le da seguridad a sus conciertos. La ópera, las alas de ópera de Cuchine en el piano son espectaculares. Imagínense escuchar en piano el Luché para el Estéle o Kiri da Manina, de la Poem. No sé. O escuchar Celeste Aida en el piano. Si el piano es perfecto. Es completo. Atención con esta. Se va Molina. Saca el centro. Por eso lo va sacando por acá nuevamente. ¿Quién? Nadie. Guille y el Mono. Como que... Como que... Después del gol, el equipo de Alianza se... Como que sintió algo. Porque era un poquito más... Más agresivo. Más alegre el fútbol. Ahora sintió ese gol. ¿Los otros vas a cantos por acá? ¿Quién ahora? ¿Quién está? ¿Estás del medio? ¿Por acá quién viene? El 17. El Pipa. Pipa. ¿Quién está? Atención con ella. Con Quieta. La tiene Guille. Va a tocar para... El Romero. 33 minutos de partido. Se van a completar. 33 minutos de partido. Voy a completar. Después vamos al Café Momu. Yo presto a terminar el artículo de fondo. Del Castor. Cinco minutos. Le corto la sola al Subo Castor. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está, presidente? Estamos acá arriba. Veis un chico de nuevo. Aquí se ve súper bien. Ahí está don Jaime. Recién estaba acordándome de él. Mandando la salud. ¿Qué buen presidente? ¿Qué gran dirigente? Ahora sí, don Jaime. Ahí está. Ahí está don Jaime que llegó. Y estaba hablando de él recientemente. Un caballero. Un caballero. Dentro y fuera de la cancha. Un caballero. Se puede razonar con él. Atención con esta. El Beno. Se viene para acá nuevamente. Palma. Se aproxima. Le quiere pegar. No puede porque pide la pelota. Quería encarar. Le saca la pelota al pequeño Solari. Solari puede llegar a Colocono. No, es un chico. ¿Cómo llegar a Colocono? Giorra. La pelota va tocando y pucha la cancha. Lo está ganando el equipo. Atención. De Mapuche. Y ahora viene por acá. Vente aquí en Palma. Le puede pegar de ahí. El Beno. Se la tocó. Era bueno el pase. No, no. Pero pasa que el defensa la cierre. Viene el camino. ¿Qué tanto se la meta el Beno? Si el defensa estuvo bien. Gille. Romero. Allá se va Romero. El Pancho Romero. Gille. Toca con el mono. Porque no la toca con guerra. Pala. Se viene Pala. Lo está ganando Mapuche. La figura. Ese hombre que está ahí. Yuri. Atención. Es el número 6 arriba. Aquí está. El volante va con la pelota. Esta institución. Al Beno le dieron un tate quieto. Porque no creo que se haya tirado por querer tirarse. Va a ser fundamental lo que diga el Leinman allá al frente. Si hay una cuestión polémica. El señor que anda por el otro lado. Se levanta el Beno. El árbitro no vio nada. Pero seguramente el Leinman lo vio todo. Ahora si el árbitro quiere hacer. No voy a decir polémica. Quiere mirar. No. Se acabó el primer tiempo parece. Va a tomar la pelota. No. Tiro tierra. No pasó nada. Estoy aquí a Vallejo. Tiene que ir a tiempo todavía. Por JJ Vallejo. Y ahora se viene por acá nuevamente. Atención. Allá viene Harry el sucio el 69. Javi. No Harry. Javi. Javi. Los partidos terminan simultáneamente. Seguro. Los primeros tiempos. Cuidado. Donatello. Romero. Saca la pelota a Guille. Viene jugando Guille ahora. Sigue Guille. Pelota que viene ahora por el sexto del medio. El príncipe de Verona. Ah. Verona. Y me quedé. Me iba a contar algo de Verona. Atención. Sigue Verona. Verona que viene. Verona que va. Cuidado. Acá viene nuevamente. El equipo. Pipa. Verona. Cuidado. Está. Está. Ven. Va a ser el gol. Yo no sé si. Yo no sé si. Yo pensé que lo estaba anulado. Resperí. Pensó que estaba fuera de juego. No. Pero si entró por detrás. No sé qué pasó ahí. En Verona. En Verona. Está la ópera de Verona. Y la Ángela Giorgio. Con su esposo. Que también es tenor Alaña. Se compraron el teatro. Lo arreglaron. Y el antiguo teatro. Y es como un espichatro. Donde. Es como un estadio. Hay como veintitantas mil personas. Y es. Acuerdo pelado. No es más acústica que el escenario. Y los tenores de verdad. Los de peso. Los que tienen voz grave. Como dramático. O las voces graves. Chupan en Verona. Pero los que no tienen voz. Es un cementerio. Y son tomados con pinceles. Obvio. En Italia. La media voce. En la facha. En la facha. En la media voce. La voz de la media voce. Ellos son especialistas. Tienen las tonalidades. De un italiano. Y ellos. Le dan lo mismo. Porque ellos. Están en su cuna. Y acá. El primer tiempo. Con pianos. Romero. Ha terminado el primer tiempo. Uno a cero. Lo está ganando. El equipo. De Mapuches. Recordar. Que se perdió un penal. El Veno. Pero el Veno. Lo arregla todo. Porque tiene actitud. Porque tiene ganas. Y tiene deseos. Permiso. Liga la reina. Permiso. La productora Chile. Que ya volvemos. Con JJ Vallejos. Y los relatos. Bien. Vamos a narrar. Los últimos. 35 minutos. De esta. Espectacular. Estamos esperando. El inicio del referí. Romero. Romero viene por la esteroladora. Viendo a los alqueros. Estamos esperando. El pitazo del referí. Para este segundo tiempo partido. Mirando detalladamente. Que el alquero. Este en su posición. Ambos alqueros. Están listos. Señor referí. Empieza nomás el partido. Miren que los monstruos son de oro. Vamos. ¿Qué pasa con Mapuches? A ver qué es lo que pasa en este segundo tiempo. Ahí la pelota la saque el equipo de Alianza. En el saque de costado. Ya ha comenzado este segundo tiempo partido. Señores y señores. La pelota la tiene Yuri. Yuri. Atención con esta. Cuidado. Bien Romero. Para sacar la pelota. Bien Romero ahí. Para sacar el espérico Romero. Para no complicarse. Con esta actitud. Apurando el fútbol. El cuadro de Alianza. Ahí. Cuídala, 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 cuídala. Esto es. Falta lo levantaron. El tiro, Pancho. El tiro libre que corresponde entonces. El segundo palo. Al equipo de Alianzista. Al equipo de Alianza. Me tengo que mover. Te ocúpenme. Lo que pasa es que estoy en un lugar muy estrecho. Y tengo que sacrificarme en bien de la firmación. Porque si estoy arriba del piso. No se ven bien la jugada. Ahí está. El tiro libre. Se viene por acá. Número 44. Michel. Está colocado Michel para el equipo. Atención. De Alianza Michel. Michel. Ahí se mete. Romero. En velocidad. Venno. Venno. La tirada ya vino. El velo y amarilla. Ahora estamos en vivo. Cada vez que me muevo voy a poner la pausa. Así no les terremotea la transmisión. Atención con el 17. El pipa. El pipa viene para buscar la segunda cifra y asegurar el título lo antes posible. Posible. Atención con el 17. El tiro libre. Pipa. Se me parta con la pelota. No pasa nada todavía con el tiro libre. Se ha demorado mucho. Caballero. 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 Se va caminando para allá. Que cerca. Sí. A mí me pone chas porque yo soy de la productora. Caballero. Y más encima estoy parmín por la liga. Estamos acá arriba. No estamos molestando a nadie. Tenemos el pase habilitado para que la gente pueda transitar. Gracias a esta tarima. Que por más humilde que sea. Se le agradezco a la liga. A los maestros que la pudieron hacer. Atención con el 17. El tiro libre. Se va colocando al pipa frente a la pelota ahora. Si la gente sabe que no tiene por qué estar ahí. Siempre ha sido lo mismo. Gol. No. En el tiro espectacular. En el tiro espectacular parece que fue guerra el hombre. Ahí voy a ver. Michel. Atención con esta. Puede ser. Cuidado. López. No puede. Por acá se viene el equipo de alianza. Cuidado con esta. Por otro. Aladino. El respeje. Cuidado con esta pelota. Busca el empate. Arriba el mono. Un regalo para el mono nada más. Un regalo para el mono ese tiro. Del número 21. El mono de. Atención. Eduardo. El cafetero. Eduardo. El cafetero. El mono. Se lo hace que se cuida el mono. No toma licor. No toma licor. Es sano. No toma agua. Es deportista. Se ha cuidado toda su vida. Y por eso. Más que sea una múlida sagrada. Es un hombre talentoso para el deporte porque responsable con lo que es su pasión. El deporte en el arco. Atención. Atención. Michel. Michel. Calviño. Yuri. Le golpean los botines. A Yuri. Y eso. Eso duele. Ya Yuri se empieza a recuperar de a poco. Y se viene. Guerra. Para sacar el espérico. Guerra. Camiseta 5. Tú juegas en diamante. ¿Eso eres cumplido? ¿Tú eres cumplido el apellido? No. ¿Pero juegas en Mabuche? No. Cuidado. Ah, juegas con Jaime. Ah, ya. El mono. El mono. Mantiene el equilibrio el equipo de Mabuche. Debido a que no se desespera. Ha tenido rivales duros. Doble amigo. Empataron a cuatro. O a tres. No sé cuánto. Iban perdiendo. Y figura fue Romero con un golazo también que se hizo fuera del área. Ese partido heroico. Lo dieron vuelta frente a Doble amigo. Y el único equipo que le ha dado vuelta a la tortilla ha sido de Alianza. Le ganó por penales. No le ganó en la cancha, pero por penales. Pero siempre ha sido superior en la liga. Como el Varela Sur del año 60. El equipo de Mabuche. No se cansa. Ahora se quedó con mono. Cuando se pase a Romero. Mabuche no ha entendido nada. Dale, dale, dale. No ha entendido nada. Izquierda. Diez Longo Wade. Atención. Diez Longo. Diez Yurik. Yurik. La pelota viene ahora Marcos. Vinicio. Marcos no puede. Ahora se viene el contraataque. Atención. Palma. El Veno acompaña. Se viene Palma. La equipa Donatello. Entregando corazón Donatello. En el recinto deportivo. Aún no vemos a marketing. Debe estar el sector de Camarines. Seguramente por ahí equipándose. Buscando alguna presentación. Amables espectadores. Aquí la pelota no está en la cancha. Y ya vemos que el hábito. Algo va a hacer ahí. Porque hay un hombre resentido. Tengo entendido. Vamos viendo. Ahí está el hábito de la contienda. Pero ya todo vuelve a la normalidad. El sector viene arriba. Despeja como siempre. Guerra seguramente. La pelota se viene para quién. Mapuches. Allá va con todo el maestro. Me refiero a Pipa. Cuidado. Y Pipa. No tiene salida Mapuches ahora. Alianza. Con Gana. Cuidado con él. Michel. Begatero puede llegar. Begatero. No, no llega. Y aparece el mono. Primero que todo. Para sacar el espérico. Cada vez más cerca del título. El equipo de Mapuches. Hemos llegado al minuto número 9. De partido. Romero. Romero. No puede. Yuri. Sigue dominando. Por acá. Tienes ahora. El Toby. Me imagino a Dani. Abrió la cancha. Dani. Atención. Sigue el equipo de Alianza. Atacando. Dani. No llega. Príncipe. Contiene el balón. El Príncipe. No lo quiere soltar. Se va Yuri. Qué lindo pase de Yuri. Atención con Palmita. Ay. Si era tan buena para el Beno. Que me dieron ganas de preparar la garganta. Porque. Porque le metió muy bien. El cortagolpe. Le partió un poquito más suelta ahí de Palma. Ah. Pero estuve a punto. Qué pasa con el Pipa. Allá al frente hay un cambio. Michel. El número 44. Está el marcador reitero. Hay una falta. No sirve aquello. Y ya tenemos con quién. Ahí se viene el 44. Michel. La pelota la viene por el mito de la cancha. José Luis viene con la pelota arriba. Por acá la tiene el equipo de Alianza. Ahora va a llegar a mitad de la cancha. La tiene Michel. Michel va con la pelota arriba. La pelota ahora que no está en el terreno se pierde. No. No salió. El del muñeco. Cuidado. Arriba. Marcaba. Nuevamente. La ardillita mágica. El número 8. Gonzalo no puede. No puede Gonzalo. El portero. Ya saca la pelota. El mono. Romero. El portero. Yuri. La salida es higiénica. Higiénicamente bien. Cuidado con este balón. Sigue. Pipa. Cuidado. La pelota va por la derecha. Acompaña a Beno ya arriba. Donde va el príncipe. Ahí. Atención. Pipa. Beno. No. Le sacaron la pelota. Lo que pasa es que... Bueno. No. No dije nada. Michel. 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 Cuidado. El oso. Se enoja Guille. Se enoja Guille. Cuidado. Saca la pelota bien. Guerra en defensa. La pelota va a tocar. Sector del medio. Y ahora acá el partido continúa. Para el equipo de Mapuche. Un segundo gol de Mapuche sería terrible. Para este plantel. Pipa. Para el equipo de Alianza. Porque está siempre la perspectiva de poder empatarlo. Atención con esta. Se viene el equipo. Atención. Mapuche. Beno. Palma. No puede. Romero está muy bien supuesto acá atrás. Ahí está defendiendo. Ahí se va con la pelota. Cuidado. Arriba Michel. Deja solo. Donatello. Donatello no puede. ¿Qué hace el parado? Sí puede. Cuidado con esta pelota. En cara y al frente. Buena, córne. Vamos. Buen trabajo. Buen trabajo de Gonzalo. Gonzalo estuvo muy bien ahí. Sacando esa pelota. Aún hay esperanza, señores. Aún queda mucho partido de España que cortar. Molina. Molina. René, pon él más adelante. Trece minutos de partido. Ahí está. Ahí Molina, bien. Bien. Sacó esa pelota para. Príncipe. Buena, Cristian. Bien, Cristian. El príncipe no lo deja jugar. René, René llega. Atención. Paco llega, Paco. Palma solo. El veno. La ardilla que se mete al área. Atención. Puede ser. Sin fuerza. Buscando el veno. Sin fuerza. Y al frente. Y al centro. Y ahora la pelota va tocando la sexta del medio. Se entusiasma el equipo de Alianza. En busca de buscar el gol del empate. Atención. Michel. Marca Yuri. Qué bien, Yuri. Bien, Yuri. Yuri se puso el overol. Eso tiene, ¿eh? Un monstruo. Si tiene que ir al sacrificio, va. Baja. Y marca bien. Como Chelo. Chelo Díaz. Y después hace pases de gol. Atención. Te ayudo. El capitán. Jugando arriba. Continúa con la pelota. El cafetero. Llega, llega. Bagatelo, llega. Bagatelo puede llegar. Se equivocan. Tranquilo. Cuidado con esta. Buscando rayas de fondo. Atención con esta. Impresionante el tiro, ¿eh? La pelota que se nos va el terreno. Casi, casi logra el empate, pero esa pelota pegó por detrás de la portería. Ahí viene a buscar la pelota el monito y se va a prestar a sacar el esférico. El mono. Mapuches. Veno. La ardilla mágica. Atención, Veno que molesta. El arquero para sacar la pelota. Veno molesta. Dani sacó la pelota, Daniel. Recordemos que Daniel le contuvo un penal al número 9, ¿eh? A ver, ¿eh? A ver, ¿no? Eso fue en el primer tiempo, cuando estaban todavía 0-0. De ahí el partido se puso vuelo, ¿eh? Hasta que después el partido empezó a bajar su nivel, por supuesto que el equipo de alianza sintió el gol. A eso me refiero. A eso me refiero. Después vienen Mapuches con marketing. En la otra final. En la final... De oro, de los diamantes. De oro, de los diamantes. Bien. Macho, se está lista. Se está lista, macho. La pelota viene por el coste de izquierdo. Vamos, muchachos. Vamos, Cristian, la última. Busca el segundo gol. La última. Esta que viene por el coste de izquierdo. Y la bola que nos trae la cancha. Ah, el lateral para Mapuches. Yuri va a ordenar allá. La va a pedir. Esos son los jugadores que me gustan, ¿eh? Que van a pedir la pelota, mira. Ahí muestro. Atención con esta. Allá va con la pelota siempre Pipa. El centro de piso. Esto es peligroso. Cuidado. Me lo pueden sacar. Pero comete falta el equipo de Mapuches. Comete falta el equipo de Mapuches. Amables espectadores. Ya se viene marketing. Ya se viene marketing. Marketing. Enfrentando a Mapuches. En la serie Diamantes. Y muy prontamente en la liga habrán platino. De 70 años. Que también se les permitirá jugar. Solamente está faltando uno que otro detalle. Para que Guille saque la pelota ahora. Guille. A ver para quién. Partido de momento es su político. Está muy concentrado ambos equipos arriba. El Príncipe. Mira al frente el Príncipe. Se va con todo ahora. El Veno. La ardilla. La ardilla mágica y el gol. No puede tomar el número 8. La ardilla mágica. Porque anda perdido nomás. Hoy. Guerra. Yuri. 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 Quieta. Falta. No tiene salida ahora el equipo. Lo que pasa es que cuando pasa a mitad de la cancha rival. Yuri es un jugador distinto al que defiende. Porque el que defiende. Se tiene que esforzar y llegar a los balones. Que lo hace muy bien. Y cuando ataca. Es un jugador extremadamente peligroso. Como Valdivia. Como Jorge Toro. Valdivia es 10. Jorge Toro es 8. Atención con esta. El corazón de Churi. Lo dice todo. Corazón Mapuche. El pegoteo de Veno. Pero. Sostuvo al capitán. Cometió falta el delantero. En ataque. Falta en ataque. Creo que está. A pelota la va a sacar. El equipo de. Alianza. 18 minutos de partido. Se le está cortando el tiempo al partido. Y está perdiendo toda opción en el equipo de Alianza. Pero. Michel. Estoy aquí partido. Sotelo. Perdón. Sotelo. El italiano. El semental. La ardilla mágica. Fuera de juego. Fuera de juego la ardilla mágica. ¿Ah? Fuera de juego. El apagatelo. Vaya, apagatelo. Vaya, vaya, vaya. Pide la pelota. Apagatelo. No se la entregan. Yuri. Siempre Yuri está ahí. Sabe leer muy bien. Yuri. Sabe leer muy bien. La pelota en el medio. Yuri. Atención. Pelota que va por el coste de izquierdo. El arquero. No sale. Saca la pelota del equipo de Alianza. Insiste por allá a Mapuche. Que le está cerrando la salida. Constantemente al cuadro de Alianza. Por eso no ha podido en estos últimos cinco minutos poder repetir algunos chispazos que tuvo. Ya llegando a los 25 minutos ya se empieza el partido a acabar. Atención con esta. Sector derecho. Se viene con todo. Ortiz. No, no hay chispa. No hay ganas todavía. Por lo que juega con una calidad Mapuche que quiere puro que el partido pase. Es un equipo con experiencia, con oficio. Un equipo con tradición. Que sabe jugar en los play-offs. Que es un equipo copero. Es como marketing. En los mayorcitos. Vamos a ver después con el futuro quién será el mejor de los mejores en la serie Platinum. Mayor de 70 años. Años dorados. Atención con esta. Pipa. Pipa. Qué buena el Veno. El Veno viene. El Veno va. El Veno se apura con todo el mundo. Acompaña la ardilla mágica. El Veno va. Le pegó el arquero espectacular. Se viene el portero cuando el Veno mató. Pero el arquero estuvo mejor ahí. Daniel. Buen arquero. Ahí estuvo. Dani, Dani, De Vito. Porque el segundo gol es el título para el cuadro de Papuche. Una gran impresión que el título de esquina viene por este lado. Claro. De la esquina que corresponde al cabro. Arriba. El arquero se cuelga en el balón. Así. Así de siempre. ¿Ah? Registro Estadio. Se colgó el balón Juanito Olivares. Se colgó el balón el gringo Neff. Enrique Noche. Ah. Astorga. Isabel Scutti. Sergio León. Roberto Rojas. Bravo. Willy González. Esquiero de Guaya. Me decían que era mejor que Roberto Rojas. No sé. Lo dijo Roberto Rojas. Ahí viene el maestro. Cristiano Romero. Romero. Pancho Romero. Vamos a Yuri. 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 Atención. Cata. Sigue con la pelota por acá. Pipa. Pipa. Veno. Atención. Príncipe. Príncipe de Perona. Cheta. Allá va. Allá al frente viene Felipe. La pelota viene por el sector del medio. Busca Romero. No puede. Chesique no. Y va a sacar la pelota. La pelota que viene por la derecha. Chesique no. Y bueno, ya estamos jugando ya prácticamente estas últimas dos finales que nos están quedando. Que la otra es de diamante. Y así terminamos el trabajo por esta primera etapa de la liga que es el invierno. Ya vendrá el verano cuando lleguen por ahí por las fines de las fiestas de Navidad o Año Nuevo. Las finales de el clausura. Pero por ahora ya increíble. Hace poco estuvimos, la semana anterior a esta me parece, estuvimos con los Juniors, los Seniors. Ayer estuvimos con los Super, hoy día con los Doradas y terminamos hoy día con los Diamantes. Está colocado Romero para el tiro libre. Romero le va a pegar la pelota ahora. Arriba Romero. La pelota ahora no viene. Cuidado Pipa. El lateral que se va. Se viene el cortagolpe. Llega ahora. Dani, Dani, Dani de Vito. Dani, el maestro. Michel. Yuri. Mira, Yuri, mira, Yuri, mira, Yuri, mira, Yuri. Qué espectacular, permíteme. No es por ser chupamedia de ningún jugador, pero este hombre es el distinto. Dámelo para mi equipo. Mira, no, pero si tiene una fuerza, una voluntad, como mi vez, como Jorge Toro, como los grandes mediocampistas de antaño. Yuri. 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 Yo conozco al Bonco, que también dicen Yuri. El Príncipe de Verona. Yuri. Un taquito. El rebote viene y el gol. El arquero espectacular. La bola la saca al equipo de Alianza. Cuidado, la revientan. El gol estuvo ahí, ¿eh? Estuvo penando el gol. Impresionante. Impresionante. El segundo gol que no llega. Y que el partido sigue. Y que Michel viene con la pelota. Y que se lo puede empatar a última hora. Y esto, tirarlo los penales. El equipo de Alianza. Eso le pasó el año pasado al equipo de Mapuche. Este partido no ha terminado. El equipo de Alianza puede mostrar algo más. No sé, termina el partido hasta el minuto 90. Ah, y el equipo rival no haga segundo gol. Porque ahí sacaba todo. Quieta. Michel, no puede. Atención, conecta al príncipe. Intenta tomarla. Le cometen falta. Votan al príncipe. El príncipe lo han botado. El respirilla lo ha sancionado. Allá al fondo aparecen los Mapuche. Diamantes. Ven, no. La ardilla mágica. No llega. Quieta tampoco. Tampoco. Atención. La pelota que no viene. Cuando Silva intentaba. Cuando Silva intentaba. Pierde mucho la pelota. Los medios campistas de Alianza. No se pueden alimentar bien. Les perjudica enormemente. Cuidado. Por acá, virulmente, Michel le acompaña. El pollo Neumann. Con los colores de su cabeza. Cuidado. Sigue con la pelota. Gonzalo. Sigue Gonzalo. El pollo Neumann. El maestro. No puede, lamentablemente. Dani. Dani que no puede. Pero si se entusiasma nuevamente. ¿Quién? El número cinco. Zavita. La portería. ¡Oh! Bueno, muy bien. Habría sido un golazo. Habría sido un golazo. De Alianza por ese cabezazo. Oportuno. Sí, yo llevo 43. Pero hay gente que lleva más de 60 años jugando. Impresionante. Yo me creí que yo. 43. Pero hay gente que lleva más de 60 años. De llegada a las ligas. Michel comprende. Quedan nueve minutos. Alianza comprende aquello. Y cambió el chip. La pelota viva le tiene que darlo todo. El maestro. El príncipe. El príncipe viene. La media vuelta. La contiene. Atención con esta. Quieta. Romero. Bien. Se viene con la pelota. Otra pala. ¿Para qué pala? Pipa. Sigue. Puro corazón mapuche. Camiseta que usó. Y que está usando aún en Navarro. Tiempo que era más joven. Ahora es más mayor. Jugó en aviación. El único jugador que era uniformado. De planta. Yuri. 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 Ven. Ven. Bueno. Le cometen falta nada. La gente hace que gore el penal. Después que está Osay. Sí. Que está Osay. Yo no. Yo no dije nada. Lo escuché. Con la envía. Osay. Déjala ahí. Déjala ahí. Déjala ahí. Acá. Atención con esta. Está ganando. El equipo de mapuches. Por un tanto a cero. Arriba viene. Donatello. Abrecen varios. La saca un defensor. La tiene por acá. No mete pala. Atención 17. El Pipa. Pipa. El príncipe. Di Verona. La tiene atrás Romero. Tocó con el arquero. Con el mono. Sello de seguridad. Romero viene allá al frente. Allá se lo va Romero. Pancho. Aquí. La tiene el 6. Aquí está. Guerra. La pelota va arriba para cualquier lado. Por acá el chulo. ¿Quién es? El Guaso. No puede Guaso. El isleño. El número 5. Seguite con la pelota. Sigue el equipo de Alianza. De haber un gol de Alianza y el empate habrán penales inmediatamente. Están restando 6 minutos. Algo más, algo menos para que termine esto. Ha aguantado todo el ritmo el equipo de Boicanos y Alianza. Trata de irse con todo en busca de la paridad. Oh, mi capitán. Y mi gran capitán. Va con la pelota. El número 8 del frente. El capitán. El negro. El varado. Sigue el negro. El varado. Buscando Donatello. Vamos a ver si Donatello se viste. El género al final. Pero la figura. La figura. Indecutiblemente. Hoy es Yuri. Hoy ha sido Yuri. La figura del partido. Atención. Romero. Romero. Cuidado con esta. El Pipa. Romero. Es muy difícil que Romero apiece una pelota. Yuri. Pipa. Yuri. Si viene Yuri. Camino a la valla rival. Puede el juego del Beno. El Beno no puede. 30 minutos de partido para cumplirse. 30 minutos. Y ahí viene el equipo de marketing. Ahí viene el equipo de marketing. Amables espectadores. Para jugar en la otra final. Frente a Mapuches. En los diamantes. Acá el partido continúa. Cuidado. Se viene el equipo de Maldes. Atención de Mapuche. El Beno acompaña la jugada. El mágico va a la redillita. Atención. Le voy la vuelta. A ver el que lo que inventa. Le marcan dos jugadores. No le pueden quitar la pelota. Sigue buscando seguramente el córner. Le sacan la pelota en diagonal. La bola no está en el terreno. Hay un lateral que corresponde a Mapuches en ataque. 30 minutos de partido ya completado. Quedan 5 minutos según mi reloj. Alianza saca la pelota. Trata de saber. Esa bola que nos está en la cancha. Hay saque de costado. El lateral corresponde entonces al equipo de Alianza. Que se demora mucho en reanudar. Sí, puede haber descuento. Depende de lo que diga el referí. Por lo menos hay unos 4 minutos. 3 minutos de descuento. 4 minutos podrían ser. Pero yo no sé a quién el pueblo de Maldes nunca dan descuento. Porque los partidos tienen que jugarse todos. No sé. La pelota la va sacando entonces. Nuevamente. El equipo de Alianza. Se han demorado mucho. Han perdido un minuto casi en esa tontera. En no reanudar porque los minutos pasan y se enfrian los propios compañeros. Va a jugar el cuadro de Alianza. Allá viene el capitán. Despeja. Cuidado. En la digita mágica. Pelota al arco. No, no pasa nada. El portero. 31 y medio. Por acá viene Donatello. Tres dedos. Fuera. Gille. Gille. El mono. El mono. El mono. Sacó la pelota. Sabe el equipo de Alianza. Si llegara a compartir un segundo con a esta altura, se le va el título, definitivamente. La concentración no se puede perder y esperar un milagro en estos últimos minutos de partido. Lateral que corresponde a Mapuche. Ahora Mapuche está demorando. No, ya jugó que rato. Atrás. Guerra. Seguramente no. Gille. Gille. El mono. Gille. Tendría que ser un poquito más valiente. Gille. Luego vienen los diamantes. En defensa. Pero esto por la derecha. No le pegó nunca a nadie. No le pegó nada de nada. Saca la pelota a Mapuche. Igual todo. Cuidado. Saca la pelota a Alianza. Sabe que le queda poco. Ya no hay fuerza. No hay piernas. Atención a este contragolpe. El velo pica. La ardillita mágica. El ocho viene por derecha. La ardilla mágica. Busca un claro. No lo dejan tirar. Esta puede ser. No pasa nada. Saca la pelota a Romero. Ya jugó Romero. Guerra. Cuidado con este balón. Se viene para acá. El sagüeso. Por el costado izquierdo. Haciendo amalle. La presa no puede. Ahí va el título. Ahí sacaba. El arquero. Muy bien, Daniel. Muy bien el portero. Espectacular. Como siempre. Dale, dale, dale. Solamente superado por el Veno. Le atajó un penal. Pero luego no pudo. Cuando encaró Yuri. Atención con esto. Vamos perdiendo y tenemos cinco atrás. Hay que salir de nuevo. Cuidado. El Príncipe. El Príncipe viene. El Príncipe va. La pelota la tiene nuevamente el equipo de Mapuches. Atención con el dos. Romero. 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 Cuidado. La pelota va por la altura. Aparece el Veno solo. El Veno y el segundo. El Veno y el segundo. El arquero espectacular. El arquero espectacular, señores y señores. Sensacional, ¿eh? Sensacional. Amable. En vivo. Romero. Piano Romero. La solución. Para los maestros de verdad. Afinados los pianos. ¡Ay! Esa pelota parece que se venía a la cámara. Por eso me dio terror. Y no llego a qué hacer. Me desesperé. Me hice popó. No pasó nada al final. Eso se puede evitar. Eso se puede subir a corto show. No sé. Esperando la muerte, ¿no? Ni siquiera me voy. Porque si me muevo, me voy a la... No sé. Ya estamos en los últimos instantes de este partido. Estamos a tierra derecha. Ya tengo tiempo reglamentario. A contar de este momento, se está jugando tiempo adicional. El árbitro del partido no ha dicho nada todavía. Si hay descuentos o no. Ya no queda nada ya para que el partido termine. Vamos, los espectadores. Terminó. Se acabó. No hay descuento. No hay nada. No hay descuento. Lo dije. Lo ganó Mapuche. Lo ganó. Y el eterno campeón de nuevo está con la corona. Se quedan con... Se quedan con un título muy trabajado. Pero muy bien organizado por su técnico, su equipo técnico. Que fue lo tuyo. Perdiste el penal. Pero al final hiciste un gol. Lo importante. Pude hacer el gol y... No, pues la idea es hacer siempre goles en la final. Esos son los que valen. En el campeonato, realmente, hay partidos más fáciles y todo. Pero en la final es donde se ve. La final pasado hice tres. Ahora hice uno y nos dio el triunfo. A pesar de que igual fallé en otro que era... Era gol. Pero los compañeros, la defensa, el medio, todo se pasaron. Ellos ganaron. Ellos ganaron. Muchas gracias. Se ve muy mal por el sol. Llegamos con la entrevista. Ha ganado el equipo de Dorada este título. Lo voy a conversar con el Churi. Seguramente allá. No voy a reclamar, eh. Allá viene... Y Gille, qué gran partido, ¿no? Pucha, esto fue una revancha para nosotros. La verdad que la otra vez no merecimos perder. Así que ahora somos justos ganadores nomás. Perfecto, muchas gracias. Ahí conversando con los jugadores. Cuando ya estamos por vivir la otra final. Estamos por vivir la otra final. Amables espectadores. Estamos por vivir la otra final. Yo creo que vamos a tener que hacer el trabajo de periodístico. De cancha. Un poquito al vicecampeo. Porque... Para divertir con ellos. Ahí vamos acercándolo. A conversar con el Churi. Churi. Alianzas, si por favor pueden acercarse al sector de premiación. Bueno, Churi. Importante entrevistarte aquí de corto. Fuiste la figura. Indeposiblemente. Había un jugador distinto en la cancha. Fuiste siempre tú. Demoraste como media hora en calentar el cuerpo. Media hora prácticamente. Te dedicaste un poco a defender. Lo que pasa es que entré en contención y... Me di cuenta que tenía marca personal. Entonces por eso me empecé a aislar de la jugada para que mis compañeros quedaran libres. Y te mandaste una joya de paso. Después cuando me soltó, la compró. Me están llamando. Espera. Ya, no importa, no importa. Nosotros tenemos que transmitir otro partido o más, pero lo vemos de ahí. Suerte. Felicidades por el título. Y... Permiso. La copa está en Marayoyo. ¡Uh! ¡Mapuche campeón! ¡Mapuche campeón! ¡Uno! ¡Mapuche! ¡Mapuche! Profesor, la alegría de poder tener una gente tan educada y de un ritmo de fútbol maravilloso y de una escuela de fútbol que ya hicieron una escuela en la Liga. Tuve una vida campeones. ¿Cómo les va? ¿Cómo está usted, profesor? Lindo triunfo, ¿no? Sí, bueno. Primero que todo, las felicitaciones son para el equipo. Quienes han derrochado ganas, espíritu, actitud. Entonces, no tengo nada más que agradecer. ¿A quién le diga este título, profesor? ¿A quién? ¿A quién le diga el título? No, a todos, a todos. No, yo no tengo arrogancia ni tengo privilegio. Somos todos, esto ha sido de todos y por lo tanto todos tenemos que disfrutarlo. Así que le agradezco y... En el tercer tiempo seguimos, ¿ah? Quisiera hablar al final. Disculpe, profe. Muchas gracias, profesor. Termine.